¿Qué es el concurso de ascenso? Que se está llevando adelante en este momento. Es un logro de nuestro trabajo dentro del sindicato, en compañía de las juntas de clasificación, las compañeras y compañeros gremiales, del trabajo que lleva adelante la vocal gremial docente y por supuesto en la relación conjunta con quienes ocupan en este momento el gobierno en el Consejo Provincial de Educación. Este trabajo nos ha posibilitado hacer realidad la estabilidad laboral. Comenzamos el año con las titularizaciones para los compañeros y compañeras docentes de nivel inicial y primario. Esto fue un momento y un hecho muy importante para nuestro sindicato porque hacía más de tres años que no teníamos ingreso a la docencia. Y esto que se va a producir en esta otra parte del año, que es la posibilidad de que los equipos de conducción de los establecimientos tengan la estabilidad laboral definitiva, hace que nosotros consideremos que el trabajo que llevamos adelante sea altamente satisfactorio. Esta jornada de formación de hoy es una jornada que está organizada por la Escuela Rodolfo Walsh, en donde tenemos la participación del compañero Héctor Roncayo y de las compañeras de punta de disciplina, que son artífices y partícipes directas de la posibilidad de dar una guía, un asesoramiento, conocimiento sobre todo lo que es la legislación que rige nuestro sistema educativo. Hay más de 200 compañeras y compañeros muy predispuestos a ser parte de un equipo de conducción de un establecimiento. Un desafío altamente importante porque conducir una escuela, conducir un jardín, es en este momento de tanta injusticia, de tanto ajuste, es el desafío mayor que podemos enfrentar como docentes. Ratificamos las instancias de formación para todos los niveles y modalidades, ratificamos el trabajo que venimos llevando adelante con el Consejo Directivo y con los compañeros gremiales en representación y ratificamos el camino que venimos trabajando en el marco del diálogo. Ratificamos las instancias de formación para todos los niveles y modalidades, ratificamos las instancias de formación para todos los niveles y modalidades,